Y nada tiene que ver en realidad con el fútbol, ¿no? Porque una estampida humana, tras un enfrentamiento en gradas con gases lacrimógenos que lanzó la policía, provocaron la muerte de más de 100 aficionados en un estadio de fútbol en Indonesia. La tragedia está considerada en una de las más mortíferas en esta... Tal vez sean castigados por la FIFA u otras organizaciones del fútbol. Estaba tan agradecido de poder salir del estadio. No sé cómo expresarlo con palabras. El presidente indonesio, Joko Widodo, ordenó el domingo revisar la seguridad de los estadios en Yacarta. Unos 300 aficionados se congregaron en una vigilia fúnebre afuera del estadio Gelora Bung Karno. Algunos gritaron asesinos y lanzaron fuegos artificiales como protesta. Unos 300 aficionados se congregaron en la inclusión y lanzaron fuegos artificiales como maripada. Unos 300 aficionados se congregaron en un cyan y lanzaron fuegos artificiales como protesta.